El próximo lunes 8 de marzo es el Día de la Mujer y hemos elegido una historia destacada, la de Micaela Chau, que es pientista andina, le ha abierto paso a las nuevas generaciones, pero además nos vamos a ocupar de temas de la coyuntura, como por ejemplo el inicio de sesiones ordinarias en el Congreso y los dichos del Presidente y cómo involucraron directamente al Poder Judicial. Se va a encargar de ese tema quien preside la Asociación de Magistrados. Bienvenidos, esto es Semanario.